¿Qué significa soñar con abrigo? Soñar con un abrigo, representa un conflicto interior. Deseas ser más cercano a los demás cuando todo indica que tienes, una personalidad distante y fría. Soñar un abrigo de cualquier tipo, insinúa que se sufrirán contrariedades y humillaciones por parte de enemigos gratuitos. Soñarse usando un abrigo prestado, anuncia que personas extrañas, le harán daño mediante intrigas y calumnias. Soñar con abrigo porque necesitas afectividad. Como sabes el abrigo no solo nos resguarda del frío, nos da calor. Es por ello que se asocia, la idea de soñar con un abrigo con la necesidad de recibir ciertas muestras afectivas. Quizá un abrazo, una caricia, unas buenas palabras. Soñar con un abrigo de piel. Por lo general, define a personas ambiciosas y vanidosas. Por otro lado, personas arrogantes y presuntuosas también pueden tener esta clase de sueños. Soñarse usando un abrigo nuevo, aunque no sea de lujo, insinúa que todo va bien en sus asuntos y que pronto se verán los buenos resultados. Soñar que llevas un abrigo, puede significar que se está escondiendo la verdadera personalidad bajo una capa protectora de apariencias. Si es otra persona quien lleva el abrigo, es que existe a tu alrededor alguien que bajo agradables apariencias, esconde intenciones egoístas. En caso de soñar con un abrigo de astracán, es señal de que recibiremos un dinero o algún bien que no esperábamos. Posible herencia. Cuando en un sueño te desprendes del abrigo, muestra que tienes la intención, tal vez la necesidad, de llevar una conducta más franca, en la que se unen vida y pensamientos, y te desprendas del disimulo. Si, por el contrario, te pones el abrigo, o bien recibes uno como regalo, revela, que tus costumbres ocultan tu personalidad auténtica, y dejan de ti una apariencia fútil y poco nítida. Gracias.